La máxima autoridad dispuso que nosotros retomáramos nuestras actividades. Una vez que se cambió a semáforo amarillo, nosotros a partir del 7 de junio empezamos a laborar. Ya empezamos a realizar los protocolos de bioseguridad para así iniciar nuestras labores normalmente, obviamente utilizando las medidas de los protocolos de bioseguridad. Nosotros estamos retomando, ya hemos retomado las actividades de trabajo social, psicología, con un aforo mínimo, no con la totalidad normal, pero sin un aforo del 50% y estamos trabajando en lo que son esas actividades. Pero en vista de la situación y la necesidad que estamos viviendo por esta pandemia, de lo que es a nivel educativo, sabemos que el distrito de educación no se ha abastecido para darle la oportunidad que todos los niños puedan acceder a las clases virtuales o también descargar las guías que están trabajando. Entonces, en vista de esta necesidad, nosotros desde aquí del Cainá, de la Dirección de Inclusión Social del municipio, estamos llegando a la comunidad esmeraldeña a favorecer a aquella familia, de aquellos niños que por X y Y motivo o por falta de recursos económicos, falta de herramientas tecnológicas, no han podido acceder a sus clases. Nosotros estamos brindando un espacio desde aquí del Cainá para que aquellos niños puedan recibir su clase. Hemos habilitado la sala de cómputo, obviamente con las medidas de bioseguridad, como les decía anteriormente, pero para que estos niños puedan acceder a sus clases. Ya estamos teniendo una buena demanda de aquellos niños, obviamente utilizando, como decía, horarios. Como no sé, la sala es un poco pequeña, no se pueden aglomerar muchos niños, muchas personas allí, entonces estamos por horarios. Dos horas, un grupo, otras dos horas, otro grupo, y así estamos brindando nosotros desde el municipio estas atenciones a la comunidad esmeraldeña, porque qué más que prácticamente estamos restituyendo el derecho a la educación en estos momentos desde el municipio, apoyando desde esta área. ¿Las personas del sector están respondiendo? Sí, hemos tenido una buena demanda hasta la vez. Los niños ya empezaron a asistir a pesar de que aún no hemos, como decía, dado por inaugurado. Esta aula virtual que tenemos para la comunidad, estamos terminando de organizar algunos detallitos para una vez en el próximo mes, ya dar inicio formalmente a lo que es la sala de cómputo para que los niños puedan acceder a sus clases mediante la plataforma. ¿Qué otras actividades están realizando? Las actividades, como le digo, en vista de la pandemia, hemos suspendido incluso algunas actividades, los talleres de prevención, de sensibilización que teníamos programado para la comunidad. Hemos suspendido muchas actividades, como tenemos conocimiento, no se puede hacer aglomeraciones de personas, entonces, debido a esta situación, hemos suspendido algunas actividades. Pero también ya estamos planificando llegar a territorio, desde esta área que es área social, llegar a territorio para que darle un poco de acompañamiento a aquellas familias, madres que se encuentran estresadas en este momento, por lo que a veces incluso son madres que no tienen ni conocimiento para acceder a redes sociales, tienen que apoyar a sus hijos en lo que es las clases virtuales y se estresan porque no tienen ahí el conocimiento. A veces sabemos que hay en sectores populares, madres que apenas, a veces ni la básica la han terminado y se les hace un poco complejo. Ellas prácticamente enseñan a sus hijos lo que tienen que hacer y eso ha causado un estrés en la familia, en las madres principalmente, que siempre son las que están pendientes de que los hijos hagan los deberes. Entonces, en ese sentido, estamos implementando una actividad, Vicente, para tratar de mitigar un poco el estrés a las familias. Esa actividad hemos complementado hasta fuera de las normales, como el trabajo social, psicología, pedagogía, que se están atendiendo también normalmente. Sabemos que por la situación hemos tenido una gran demanda en estos días de atención psicológica, pedagógica, porque este nuevo mecanismo, este nuevo método que ha utilizado el mismo gobierno para aprendizaje para los niños, ha causado también una disminución de aprendizaje hacia los niños, niños, niñas y adolescentes. Entonces, es allí donde la compañera pedagoga está haciendo un buen trabajo, está reforzando a aquellos niños, niñas y adolescentes que han tenido esa decadencia de aprendizaje durante este tiempo. ¿Los adultos mayores negativos por el momento? Claro, sabíamos que nosotros tenemos aquí el grupo de adultos mayores recuperando nuestras raíces, pero también debido a esta situación la hemos suspendido, porque sabemos que son personas del grupo prioritario y vulnerables a estas enfermedades, entonces no los podemos exponer. Estamos lo más pendientes de las actividades que viene el Día del Adulto Mayor en octubre. queremos, o sea, los medios digitales o los medios de comunicación llegar con un pequeño mensaje, pero alguna otra actividad no la podemos hacer en este momento hasta que no pase un poco esta pandemia y que ellos ya puedan acercarse porque sabemos que el trabajo que hacíamos con ellos es presencial, prácticamente terapias, se pueden hacer también virtualmente, pero sabemos que la mayoría de los adultos mayores que asistían a este centro son personas de bajos recursos económicos y no tienen acceso a las redes sociales, hasta por su edad no tienen conocimiento como acceder a las redes sociales o no tienen los medios digitales, no tienen las herramientas principales para poderse conectar. Entonces, por ese motivo hemos decidido mejor suspender las actividades hasta cierto tiempo, hasta que calme un poco esta situación de la pandemia por el COVID-19. Socióloga, un mensaje a la colectividad esmeraldeña. El mensaje que le quiero dar desde mi perspectiva, doyles que ha pasado, hemos vivido, hemos estado en la lucha durante esta pandemia, he estado en las calles, en los sectores, todo, es que no, no, o sea, a pesar de que está, como decir, está pasando, lo dicen un poco, pero que no descaillamos, que sigamos protegiéndonos, que utilicemos la mascarilla, utilicemos las medidas de bioseguridad, porque sabemos que, o sea, a veces, como ya las personas están saliendo, dicen, no, ya pasó esto, no ha pasado. Debemos de protegernos porque el virus está en las calles, entonces, ¿qué más que nosotros mismos? utilizar nuestras medidas de bioseguridad, lavarnos las manos, que es lo principal, utilizar alcohol y utilizar la mascarilla. Entonces, ese es mi mensaje a las personas y que también hagan conciencia, hagan conciencia en cuanto a alguna al uso de las medidas de bioseguridad y también que no nos desesperemos, porque a veces, cuando las personas entramos en desesperación, es cuando nos complicamos. Si les da la enfermedad, si un familiar le llega a dar el COVID o alguna de estas, bueno, el COVID que es la principal pandemia que estamos viviendo ahorita.